¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Redex Norris! Con sí, señores, estamos con este jueguecito llamado... Sí, estamos con The Red Stream Club. Voy a beber agua, porque no puedo beberlo antes de grabar, soy así de gilipollas. Y estábamos con preguntas que tiene a cara sobre el proyecto... Hombre, no tiene dudas, sino que quiere nuestra opinión, así que vamos a hacer las respuestas que yo, para mí, son las acertadas. No dejes que nadie tenga depresión más de un mes. No dejes que nadie tenga depresión más de un mes. La tristeza me parece bien, pero si no conseguimos paralelar, al menos le podemos dar un buen uso deshaciéndose de la depresión clínica. ¿Debo dejar que la gente se suicide? Es que acabamos de ver a una mujer que se ha suicidado. O sea, esto va en nuestra contrajuego. Porque, al fin y al cabo, es una mujer importante para nosotros. Porque, al fin y al cabo, era alguien útil para nosotros. Y, no sé... Son sus propias decisiones. Si son unos putos cobardes, pues... déjales. No, Rudes, pues yo pienso que... Me da igual. Sinceramente. A ver, puedes opinar que es otra cosa. No, Rudes, es que he tenido yo un familiar que se suicidó y yo he tenido a gente muy cerca a mí que se suicidó y sigo pensando lo mismo. Que son unos putos cobardes. Y algunas veces hasta gilipollas. Por el mero hecho de que se suicida... Un amigo se suicidó sin querer. Porque hay que ser subnormal. O eso creo, vamos, no sé. Una tontería. Vamos, no. Sí. Por mucho que pueda doler, la gente debe tener el derecho de hacer lo que quiera con su vida. Incluso acabar con ella. Ahora hablaremos de violencia. ¿Debo permitir la violación? No, no. De eso nada. No. La sociedad lleva luchando contra ella mucho tiempo y está lejos de llegar a una solución. Si el acné llega a ser un hecho, por lo menos, se llevará la violación por delante. ¿Debería dejar que la gente cometa asesinatos? No. Eh... 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 Aunque... Jode decirlo... Es que a ver... Es que es muy jodido. Porque el asesinato en sí... Si me dices sobre el chaval este de mierda que hasta... Que tortura a gente... Y se dedica a... Querer pegar tiros a la gente y... Ya está... Pues... Ese no. No. Pero si me estás contando que un hijo de puta te está reventando la vida solamente porque le apetece... Pues yo diría que ese... No sé. Estoy aquí un poco... 50-50, tío. Bueno... Pero vamos, vamos a... Vamos a seguir que... El momento de que la libertad... La libertad de expresión tuya... Consiste en... Hacerle algo a otra gente... Es cuando ya no. ¿Vale? Vamos a poner que no. No. No solo censura ningún tipo de comportamiento, pero si el ANE puede salvar vidas... Que evite el asesinato. Debería permitir que existan tipos de odio como la xenofobia o la homofobia... Siempre y cuando... Como... Vas a evitar... Los suicidios... Y el asesinato... No tienes por qué estar pendiente de esto. Así que sí. Son ideas. Al fin y al cabo... Tienes que dejarlo. Sí. Sigo confiando en que la humanidad logrará librarse de ellas. Debería permitir que la mujer siga estando oprimida. Esto... Esto es en América, ¿no? Porque aquí... Mujeres oprimidas... Pocas. Vamos a... Voy a ponerlo. ¿Qué? Las mujeres ya no están oprimidas. ¿Qué pasa? Ninguno de mis análisis indica que fueses tan... Que fueses tan idiota. Lo siento. Pero... De verdad. Creo firmemente que... No te preocupes. Sigamos adelante. Estos son los desarrolladores del juego que hablan así. Este es el problema. Porque... Este juego... Es americano. Creo. Luego lo miro. Pero si es americano... Es como... Es que... No sé si están oprimidas de verdad. Yo hablo de mi... De... Mi... Pensamiento... Español. Y decir que las mujeres están oprimidas por el estado... Es una tontería. Porque cuando una mujer está siendo oprimida... Es denunciable. Cuando... Las mujeres están oprimidas de verdad... Es cuando... El... El mismo... El mismo gobierno... Ha creado leyes... Que... Perjudica a la mujer. Hay... Hay machismo social. Sí. Machismo social. Pero no... No en el gobierno... Ni en las leyes... Ni nada. Porque al fin y al cabo... Todos somos iguales ante la ley. Y está puesta en la constitución. Y cualquier cosa que sea distinta a eso... Es denunciable. Así que... Digamos que... Están oprimidas... Según mi punto de vista... Solo... Lo que yo he visto... No. No lo están. Que después haya... Otros conceptos como que... El marido... La pega y todo esto... Eso es machismo social. No sé... Es distinto, tío. No sé. No te preocupes. Sigamos adelante. La cara cree que eres idiota. Se la venden por culo. Eso... Ese es un pensamiento muy estúpido... Porque... Al fin y al cabo... Jamás... Ha entendido nada de que... No sé. Debo puntualizar... Que estás siendo un poco hipócrita. ¿Por qué lo dices? Estás en contra del ANE... Pero no te preocupa usarlo... Si un... Si un tema te importa... Quizás solo estás en contra... De cómo quieres usarlo. Eh... Sí. No... He dicho todo eso... Solo por si acaso... No conseguíamos detenerlo. Pero podrías haberme dicho... Que no lo usase para influir en la gente... Y sería igual que si lo hubieses detenido. ¿Qué quieres realmente? Ah... Tienes cierta razón, pero... Si el ANE se activa... Hará lo que te he dicho. Si llego a controlar el algoritmo... Si llego a controlar el algoritmo de la neurona espejo... Haré justo lo que me has dicho... Si controla el ANE... Hará... Hará justo lo que le has dicho... Ya verás... Verás... Cuando me has alabado entre Edgar... He experimentado una ráfaga de felicidad... Hola... Muchas gracias, Donovan. Me alegro... Eres impresionante, Akara. Deberías sentir orgullo de ser lo que eres. Brandeis está a punto de entrar en el bar... Una albrida... Bienvenida... Ahora dice... No... No... No he podido salvarla... Lo sé... Lo siento, Brandeis... No... No puedo sentir nada, Donovan... La vi saltar del puente como quien ve caer una hoja de un árbol... Puede que ya esté bajo los efectos del BPS... ¡No! Estás en shock... Y si te está afectando, no parece que tu mente esté adormilada... Sí... Tienes razón... En todo caso... Ahora deberemos centrarnos en detener el algoritmo de la neurona espejo... ¡Vale! ¿Próxima te ha ofrecido ayuda? Sí... Han estado investigando... Parece que solo se pueden llegar al ACNE desde el despacho de alguno de los altos ejecutivos... Vega me dijo que el de Adrian Ferguson está vacío de momento... Así que no creo que lo intentare en ese... También me han dicho que Supercontinent tiene un sistema de red rarísimo... Completamente blindado contra ataques neuronales... No sé de qué se trata, pero si no puedo hackearlo tendré que usar mis clásicos truquitos de ingeniería social... ¡Tenemos suerte de que sea tu especialidad! ¡Ja ja! Sí... El BOMOD es una de mis mejores inversiones... Espera... ¿Vas a usar un modulador de voz? Sí... ¿Qué pasa? Podría recrear varios perfiles biométricos de quienes han estado en el bar... Ya que las anal... Ya que las analice... La siempre útil a cara... Claro, dame todas las voces... El problema es que el proceso es lento... Así que lo más probable es que sólo queda tener una lista a tiempo... Mmm... Vale... ¿Qué voz puede resultar más útil? Mmm... Diría la de Edgar... Ya que somos un idiota para cara... Dame la... Dame la voz de Edgar... Entendido... La transferiré a un disco neuronal cuando esté lista... ¡Domo arigato, Mister Roboto! ¡Ja ja ja! Por cierto, hay algo que me inquieta... Diana Meyes cree que Jack Begainor... Ya no es el CEO de Supercontinent... Cree que lo han reemplazado... Ah... Yo también he oído algo de eso... Gracias a Próxima... Dicen que una cría llamada Radica... Es quien dirige la compañía entre malinas... No sabemos demasiado sobre ella... Así que... Aconsejo que seamos cautos... Sabemos que... Sabemos que tiene 15 años... Tú siempre aconsejas que seamos cautos, Don... No te preocupes... Me eche lo que me echen... Me las apañaré... Vale... Pero ve con cuidado... Ay... Ojalá hubiese conseguido traer a Johanna... Con su ayuda estaríamos mucho mejor preparados... No te martirices... ¿Por qué no te quedas aquí hasta esta noche? Hemos tenido un par de noches muy intensas... No sé tú... Pero a mí me vendría muy bien un poco de cariño... Antes del golpe final... Pensaba que no ibas a proponerlo nunca... Abre una botella de las buenas... Mañana... Haremos historia... Estoy dentro... Y... Tengo malas noticias... ¿Tan rápido? ¿Qué ha pasado? Este tipo no tiene ordenador... ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Has buscado bien? Eh... Lo que hay es un cacharro muy raro... Es como un teléfono... Pero con un teclado numérico externo... Está conectado a un cable del suelo... Joder... Diría que es una línea telefónica terrestre... Es antigua incluso para mí... Ya quedaban bien pocas cuando yo era niño... Es como un teléfono... Pero conectado a la pared... Lo usábamos para que nos llamasen mis abuelos... Creo que desmantelaron la red al completo hace un par de décadas... Bueno... Parece que hemos encontrado la red de prueba de hackeos neuronal... De la que me hablo próxima... Pero bueno... Me gustan los retos... Me pondré cómodo... Lo estoy cogiendo bien... Mira... No es tan diferente de un teléfono normal... Debes de a... De haber un papel numérico donde se conecta el teléfono... Lo hay... Puedes ir haciendo clic... Para introducir una secuencia de nueve números... Y esperar a que se establezca la llamada... También puedes usar las teclas numéricas de tu teclado... Como antojo... Guay... Claro... También iré... Echando un vistazo por si ve algo útil... Que me ayude a la investigación... A investigar el ANE... Ha pasado... He pasado mi disco a modo detective... Para que recabe hechos y datos importantes automáticamente... Vemos si la voz que me ha preparado a cara... Me ayuda a empezar... Ese me suerte... Te la deseo... Un ramo... Las flores son sintéticas... Parece de verdad... Pero duran meses... Hay una tarjeta... Me alegro de que hayas vuelto a Adrian... Llámame y te pondré al día... Karen... De... Recursos humanos... 555... 02... 0... Voy a apuntármelo... No... No estoy seguro yo de que... Esto me... Me lo digan así tan tranquilamente... Sin... Que a lo mejor ahora no... Hago alguna mierda... Y me digan... Ah mira... No tenías aquí... Pero... Joder... No tengo aquí el bloque de notas... Cago en mis muertos... Uy... Ah... Espera... Creo que me estoy acordando ahora donde estaba... Eh... Eh... Vale... Ah si... Ya, ya, ya... Vale... Nueva nota... 5... 5... 5... 0... 2... 5... 2... 7... 2... 7... 3... 7... 2... Vale... Vaya... Le gusta adelantarse a los acontecimientos... Una nota... Como te... Quejabas de lo que... Del ordenador destrozaba... Destrozaba tu Feng Shui... Lo he instalado en un compartimento secreto... Para usarlo... Actívalo desde el teléfono... Todos... Todos 7... Y bingo... Cuando vuelva... Ya cambiamos la contraseña... Francis... Pero... ¿Cómo no amar los posits? Filtrando información corporativa desde 1980... Vale... Eh... 9-7... ¿No? 1... 3... 4... 6... 7... 8... 9... Vale... Varios documentos... Parecen horarios de reuniones... Planificación... Genesiche... 5 de julio... 10.30... Despacho... 62... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Voy a intentar en plan... 5... 10... 30... 62... Dudo mucho que sea un número... Pero bueno... 0-0... Empoderamiento jefe nivel medio... 6 de julio... 11... 0-0... Despacho... 12... Las ordenaciones... Cook... 6 de julio... 11... Nuevos pasos... Vale... No creo que sea... Nada... No es de esta semana... Cojones... Joder... Es un crono de verdad... Tiene una inscripción... Dulce vellum inexpertise... La guerra es dulce para quienes no lo han vivido... Este tío es un puto tarado... Dale... Vale... No hay nada más... A ver... Tenemos una vía de escape por si acaso... Que siempre está de puta madre... Vale... Pues... Ah... Vale... 5... 5... 5... 0... 25... 2... 7... 1... 2... 1... 1... 2... Hola... Soy Karen de Recursos Humanos... Equipo de ayudarle... Eh... Soy... Lucas... Lo siento señor Leithpin... Esta línea solo es para empleados... Soy un empleado... Aquí no trabaja ningún Lucas Leithpin... Lo siento... ¿No cesa a todos los empleados de la compañía? Que eres un robot... Mete como... Que debo avisar a seguridad... ¿Cómo ha conseguido acceder a esta red, señor? Va... Olvídalo... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 2... 5... 4... 5... 7... 6... ¿Podrías decirme cómo acceder al algoritmo y no en un espejo? Claro, puedes acceder en cuanto a información necesites desde el ordenador de tu despacho. Los proyectos y los datos de los empleados se filtran en la base de tu nivel de seguridad, así que no tienes que preocuparte de si tropiezas con información a la que no deberías tener acceso. Vale, gracias. ¡De nada! Vaya cagada... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Quiero verlo, a ver si se abre. Accediendo al ordenador del despacho. Bingo. ¡Hostia puta! ¿Era esto? Venga, muéstrame tus secretos. Ah, claro, necesito una contraseña. ¿No puedes creakearla? Deja que pruebe. No creo que sea tan tonto. ¿No me lo basta? Nada. Nada, este ordenador es una bestia. Solía ser fácil sacar a contraseña torturando a su dueño. Vale. ¿Aviso a un torturador? Espero que lo hayas dicho en broma. No llames a nadie. Yo he sacado a contraseña por mis medios. Es que está hablando como Edgar. Este sería un buen momento para sacarle partido. Los implantes pirata de Akara instaló en Ferguson. Debo encontrar la forma de contactar con él. Ferguson. ¿Quién era Ferguson? Para acceder a esto necesito encontrar la contraseña. And me, and me. Este sería un buen momento para sacarle el partido a los implantes pirata de Akara instaló en Ferguson. Debo encontrar la forma de contactar con él. Yo, 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 yo. ¡Cállate, coño! Es que no me acuerdo quién era Ferguson, macho. No, no puedo. A mí, ¿o? Oye, Donovan. Necesito tu ayuda. ¡Claro! ¿Qué pasa? ¿Alguna idea? Necesito contactar con Adrian Ferguson. ¿Alguna idea? No hay nadie en Supercontinio en que sepa cómo contactar con él. Ah, sí. Eso espero. Seguiré indagando. Vale, 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 vale. Ahí está, Karen. Como tengo la voz de Edgan... Hola, soy Kariden. Esto... Necesito contactar con Adrian Ferguson. No está en la oficina y ha surgido un tema urgente. ¡Ay! Adrian no se sentía demasiado bien estos días. Está descansando en su chalet de la playa. Por suerte instala una línea de emergencia. Apunta. Cinco, 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 seis, nueve, treinta, treinta. Lo tengo, gracias. Diré que en recursos humanos rezamos por su recuperación. De acuerdo. Adiós. Y ahora... Ferguson. Cinco, 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 seis, nueve, tres... Diga. Hey, Adrian, tío. Soy Ebslar, el genio. Maldita sea, Edgar. ¿Qué hacéis llamándome a casa a estas horas de la noche? ¿Acaso va mal con el ANE? No, no. Bueno, sí. Esto es un tema menor. Para hacer las cosas bien, tengo que incluirte en una lista de excepciones del ANE. Y bueno, la cosa es que necesitas acceder a tu ordenador o el tema se puede poner feo. No entiendo tu verborrea, friki, pero por Dios, arréglalo. Esta noche no podemos fallar. Mi contraseña es... Fusionar el mundo 4891. Bueno, muchas gracias. Ya te iré contando. Madre mía. ¿Pero qué, coño? La contraseña no funciona. Espero que Ferguson no me lo haya jugado. ¿Diga? Eh, T. Edgar. Otra vez. La contraseña no funciona. Posiblemente lo haya cambiado como precaución, ya que estos días se ha actuado de forma extraña. Lo siento, me tengo que no puedo ayudar más. La gente del área tecnológica me dice que podemos saltarnos a la seguridad del ordenador mediante bio-encriptamiento. Lo siento, me he perdido. Básicamente que, con el ID médico del usuario del ordenador, podemos conseguir autorización simulando su presencia. Vaya, no sabía que eso fuese posible, pero ahí va. Mi ID médico es... ¡Marcao en Dios! Gracias. Parece que al hippie no solo le han hecho más compasivo, sino también mucho más confiado. Por suerte para nosotros. Bueno, esto está pensándolo. Ahora solo tengo que pasárselo a Donovan, para que vea si Akara puede acceder al bioperfil de Ferguson. Una cosa, todo esto me tiene bastante estresado. Me temo que no voy a poder ser de mayor utilidad esta noche, así que... Iré a dar un largo paseo por la playa. No puedo contar tu presión, lo siento. Sin problema, nosotros nos encargamos del resto. Vale, muchas gracias y buena suerte. Oye, Donovan, necesito tu ayuda. Claro, ¿qué pasa? Ferguson me ha dado su ID médico. ¿Puedes conseguirme su voz? Es el... ¡Buen chico! Akara está en ello. ¡Hecho! Akara está transmitiendo el perfil de Ferguson a tu disco neuronal en este mismo instante. Bien, acabo de recibirlo. Sois el mejor equipo del mundo. Gracias. Ahora, a por ellos. Ahora puedo ponerme su voz. Y puedo conectarme. No, de verdad. No se podía. Qué tonto soy. No, no, no. Ah, sí. Eh... 025... 2, 7, 2... Madre mía. Porecilla la Karen. Me va a estar hasta los huevos ya. Hola, soy Karen. ¿Y qué puedo ayudarle? Hola, Karen. Ah, vale. Hola, Adrian. Pensaba que estabas descansando en tu cholet. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sigue descansando si lo necesitas. No te preocupes por los planes de esta noche. Radica lo tiene todo bajo control. He sido un poco mejor y quería estar aquí para apoyar a la compañía en este momento crítico. Es muy valiente por tu parte, Adrian. Oye. Necesito acceder a mi... Sí. Alguien ha cambiado mi contraseña y necesito acceder a mi ordenador. Oh, qué fastidio. Me temo que no puedo ayudarte. Debería llevar a Francis. ¿Puedes recordarme su número? Claro, deja que mire. Aquí está. Feteo Francisco Canet. 5, 5, 5, 46, 40, 32. Apuntado. Muchas gracias, Karen. De nada. 5, 5, 5, 4, 6, 4, 0, 32. Vale. Cocanet. Repacho de Cneón. ¿Cuál es el problema? Buenas noches, Francis. Hola, Adrian. ¿Cómo es que llamas? Pensaba que te hubiese tomado unos días. Sí, la presión me está pudiendo y tal, pero... Joder, quiero estar ahí. En dicha, amigo. Esta noche estábamos haciendo historia. ¿Puedo hacer algo por ti? No puedo hacer. No puedo acceder a mi ordenador. Ah, ¿es eso? Lo siento, tío. Como no se sabía cuánto tiempo ibas a estar fuera, te he cambiado la contraseña. Solo por seguridad. Se acercan días críticos, como sabes. Lo entiendo. Lo entiendo. Bien pesado, Francis. ¿Cuál es la nueva contraseña? No quería desmerecer tu estilo, así que he hecho un pequeño homenaje a tu ídolo, como regalo de vuelta a casa. La contraseña es... Por Parker, mejor CBO. Uy, iba a poner... Muy bueno. Bueno, tengo que ocuparme de otras cosas. Gracias, tío. Llámame si necesitas cualquier otra cosa. Claro, adiós. Qué cruz, la Virgen. Oh, sí, estoy dentro. Mierda, hay cientos registros de empleados. Voy a filtrar los que me suenen de algo. Vale, a ver qué tenemos. Parece que tengo acceso a la mayor parte de los perfiles de empleados, excepto el de Francis y el de Elkar. Voy a seguir investigando. ¿Qué carpeta debería elegir? Protegido y protegido. Bien, estoy dentro. Voy a ejecutar mis scripts de lectura de datos. A ver qué hay por aquí. Adrian Ferguson, 47 años. Está de baja médica, por supuesto. Tío bastante aburrido. Dinero, dinero, sorciones de empresa, crecimiento gráfico, de todo tipo. Oh, hay unos emails muy interesantes. Puede que le preocupa que la nueva CEO afecte la confianza de los accionistas de Supercontinent. A Adrian Ferguson le preocupa que la nueva CEO debilita la confianza de los accionistas. O sea, le preocupa la pasta. La conversación acaba con un deberíamos hablar de esto en persona. Hay muchísimo material relacionado con la caridad y la ciudad. Realmente parece que Supercontinent intenta comportarse según sus principios sociales. No parece que Ferguson estuviese muy al tanto del BPS y del ANE, más allá de su financiación. Ah, y aquel es un proyecto extremadamente barato de mantener. Incluso ahora ya está produciendo beneficios. Y eso que solo se usa internamente. Felicita a nuestra flacucha unidad robótica. Voy a hablar con mi voz normal, ¿vale? Aparte de eso, no encuentro mucho más de interés. Está bien, quizá podríamos aprovechar la desconfianza de los socios hacia la nueva CEO. Cierto, lo tendré en mente. Sigamos. ¿Qué carpeta debería abrir? Vamos a ver a Karen. Vale, estoy dentro. Voy a ejecutar mi script de lectura. Tiene 24 años y su nombre es Karen de Recursos Humanos. ¿DRR.HH. ¿Es otro robot o qué? No, tonteina, viene escrito literalmente así. Nombre, Karen, apellido de RR.HH. Qué tonto. Este es muy raro. Tiene un perfil muy normal. Hay una cantidad normal de información normal. Tan normal que parece raro. Casi falso. Quiero decir, nadie está un poco interesante. Es como que todo su perfil está diciendo Hola, soy inofensiva. Quizá le está dando demasiadas vueltas, ¿no? Céntate en la misión. Vale, pero esto es muy, muy raro. Confío en mí. Confío en ti, pero ¿quién sabe qué volumen de secretos puede esconder una corporación como esta? Tenemos asuntos más urgentes que hacer. Realmente una de Recursos Humanos, ojo, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué carpeta debería abrir? Director de Marketing. Bien, estoy dentro. Voy a ejecutar mi script. Bueno, tío, lo vas a decir siempre. Larisa Robillard, 29 años. Guay, su línea telefónica fija también está aquí. En cuanto al resto, hay una cantidad enorme de bocetos, diseños, actas de brainstormings. Lo único mediante interesante son algunas ideas para la presentación de la nueva CEO. Tratan de comunicar la nueva filosofía y a la vez volver a la situación a favor de Supercontinent. Aunque por lo que veo en las notas, a Larisa le está costando concebir la personalidad y la imagen de su nueva jefa. A Larisa le cuesta concebir la imagen de la nueva CEO. Quizá podría usar eso. ¿Nada más? No, esta chica esconde poco. ¿Qué carpeta debería abrir ahora? La abogada. Bien, estoy dentro. Voy a ejecutar... Joder, qué pesadita. Los cojones, el tío. Nice Coast, 34 años. Tengo su teléfono fijo. Ahí. Mierda, esta tía es un muermo que lo flipas. Además, tiene un número impresionante de archivos protegidos por contraseña diferentes. No la culpo. Sabe que sus jefes tienen acceso a los archivos de los empleados. Aquí no hay nada de interés. Además, parece que no se hizo los implantes de Supercontin, así que no figura su historia al médico. Si encontrásemos donde se los hizo, acá ahora podría buscarlo. Vale, voy a ver si puedo encontrar algo al respecto. Ahora ya tenemos su número. Se hizo los implantes en una clínica independiente. Perfecto. Bueno, pues... ¿Qué carpeta debería abrir? Venga. Cállate la boca, amigo. Diana Meyes, 31 años. Consultora de ingeniería. Proyecto activos. Bienestar. Psíquico social. Oh, aquí está su número fijo. Tal, 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 tal. Nada. Le hicieron los implantes en Supercontinent. Podemos haceros instalar el médico. Si compartimos esto con Akara, podría actualizar mi bomoth con la voz de Edgar. Sigamos investigando. Espera, ¿qué es esto? Un archivo oculto llamado filesafe.info. Hostia puta. Creo que será la manga que Diana se ha guardado para amenazar a Supercontinent si se vuelve en su contra. Apunta a una versión corrupta del VPS que podría reventar todo el sistema. Es esto, Donovan. Es lo que necesitamos. Sí, bendita seas, Diana. Vale. Pues ejecútalo. O como sea que lo de decir los hackers. No es tan fácil. La versión corrupta fue subida al repositorio principal del proyecto, cuyo administrador es Edgar. Para encender la mecha, debo acceder al perfil de Edgar para restaurar el repositorio a la versión corrupta. Ah, con vosotros los espías frikis siempre es todo tan complicado. No te preocupes, al menos tenemos esto. Se puede detener el ANE cuando una versión corrupta del VPS es accesible desde la cuenta de Edgar. O sea, accedemos a la cuenta de Edgar, esta máquina perversa está acabada. Sigamos. ¿Qué carpeta debería abrir? Para este está protegido. Para recuperar el acceso a una cuenta, introduzca su código de seguridad en el teléfono asociado a este ordenador. Vamos allá. La pregunta de seguridad es... Número de acara existente. Número anterior de Larisa. 1-8-2. ¿Qué? ¿El nombre anterior de Larisa? ¿Está enamorado de ella o qué? ¿El nombre anterior de Larisa? ¡Eso parece! ¿Te suena a que Larisa se cambiase el nombre? No. Me viene de nuevo. Vale. Creo que esta información la puede pescar haciendo llamadas. Vamos allá. Sigamos. ¿Qué carpeta debería? Vamos a ver. Para recuperar el acceso a la cuenta, introduzca los códigos de seguridad en el teléfono asociado a este ordenador. Vamos allá. Y la pregunta de seguridad es... ¿Tienes deseos suicidas? Inténtalos de nuevo y el CTO te los concederá. Bien jugado, Francis. Tendré que ir con cuidado. De vuelta a la raíz. ¿Qué carpeta debería abrir? Dejamos el ordenador. Y lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente vamos a seguir. No sé si voy a tener que hacer toda esta puta mierda de nuevo. Ya veremos. Y... Bueno. Ya veremos qué hacemos. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente más y mejor. Espero. Y seguramente aquí es cuando tiren a este hombre de ahí arriba. Pero bueno. Ya veremos. Muchas gracias por todo. Y recordad que son re gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Links a la descripción. Por cierto. Links a la descripción. Uno para Twitch. Para que podáis verme en directo. O sea. Para que podamos jugar a este tipo de juegos. Y encima podamos hablar entre nosotros. Que siempre está bien. Y el segundo es para... Bueno. El primero realmente es Instant Gaming. El segundo es Twitch. Instant Gaming para poder comprar juegos baráticos. Como este y muchos otros más. Es más. Me voy a comprar la Switch. Y no voy a grabar nada. Simplemente lo doy como información. Y como Rangu ha dicho por Twitter. Que le han entregado el Room Factory 4. Y a mí me encantan los Room Factory. Y digo. Eso lo tengo que jugar yo. Y obviamente me lo voy a comprar. Y ya diré de cómo me gusta. ¿Vale? Así que nada. Muchas gracias por ver en esto. Y recordad que son re gratis. Así que abrochad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.